Hoy recuerdo la cita de tu primera vez Tu carita de niña, tu tierna voz, nunca la olvidé Los temidos mezclaron de pasión y dolor Tu inocencia se ha ido y en su lugar nace un gran amor Y en su lugar nace un gran amor De verdad te lo digo, que no te sientas mal Pues algo tan sublime como lo nuestro no morirá Esa noche tan linda fue una noche de amor Es un motivo inmenso para plasmarlo en esta canción La niña se ha marchado Y quedó la mujer Mostra que es un pecado Lo que algún día había de suceder Todo en la vida tiene Esa primera vez No estés arrepentida Que lo mejor ya vendrá después Si me quieres, te quiero No tengas miedo Si somos tres La niña se ha marchado Y quedó la mujer No creas que es un pecado No creas que es un pecado Lo que algún día había de suceder Todo en la vida viene Esa primera vez No estés arrepentida Que lo mejor ya vendrá después Si me quieres, te quiero No tengas miedo No tengas miedo Si somos tres No tengas miedo No te quemas Incluso Si nos dices Y te Brollo No te Brollo No te Brollo No te Brollo No te Brollo Gracias.